Manda la pelota a Juan Soriano. ¡Oh, el bollejo para adentro! ¡Gol! ¡Uy, qué control de Dauda! ¡Dauda le pega! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Dauda! ¡Cuidado con el control orientado de Sebas Molleno que va a tener el mano a mano! ¡Gol! 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 Álex Millán encara en el uno contra uno, se quiere marchar, la pone atrás... ¡Ay, qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Thiago Gerálic se adelanta el Villarreal! ¡Vamos, B! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué balón para Carlos Adriano! ¡Mano a mano! ¡El recorte! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Ese balón picadito de Géraldnick! ¡El disparo! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dani Tassende acaba de marcar un golazo extraordinario. ¡Un zambombazo genial! La retrasa, el balón atrás... ¡Jacobo! ¡Gol! 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 Balón al primer palo, el remate... ¡Gol! ¡Gol! Suelta la bola, la invierte Michael Mesa de primeras hacia Bolívar de cabeza a Beñat. ¡Bolívar! ¡Gol! ¡Gol! Abe, Álvaro, mano a mano, pisa Aria, Álvaro al cuerpo de Gigafrélix, el rechace para adentro... ¡Gol! 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 ¡Llena Albacete, Balompié! ¡Gol! 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 ¡Cuidado al balón, el cuero para Wesley, el remate de Frutters! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuidado al balón, Brugui, Tomé, Wesley! ¡Ahí ya lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Gol! La recuperación de Naim García, enseguida lo contamos. Pisa a Naim, el centro y el autogol. El autogol de Leonel Miguel sube el primero al marcador para la Sociedad Deportiva. Ponferradina recuperó en los aledaños del área el madrileño el envío al área. Aparece Cote en el otro pico del área, mete el centro para Juan Otero. ¡Para dentro! ¡Gol! Guacali, Naim se orientó para la zurda. ¡Naim! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! Se esfuerza Bruno para intentar quitarle la pelota. ¡Vaya recorte de Naim! ¡Más de Naim para Yuri! ¡Para dentro! ¡Gol! ¡Gol! Guacali al primer palo. ¡Para dentro! ¡Gol! Guacali al primer palo. ¡Gol! Guacali al segundo palo. ¡Gol! 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 El tiro toca en un defensor. De Geray Cavanzón para el Racing de Santander. Cedric mano a mano. De Cedric para el Racing de Santander. Ahora sí que no perdona el ligeriano. ¡Qué vuelo hacia el primer palo! ¡Uy, va, qué gol! Del Cartagena marca Pablo Vázquez.